Y la Policía Nacional en Arauca desarticuló la banda de los parceros en TAME que se dedicaba a la vete y comercialización de sustancias psicoactivas cerca de las instituciones educativas. Entre los capturados hay personas de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional en Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación de la banda de los parceros que se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en TAME. En el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delictivo organizado denominado Los Parceros, que se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en menores cantidades. Esta operación se logra bajo la materialización de cinco órdenes de captura, que se realizaron en tres allanamientos en el municipio de TAME. Es importante resaltar que este trabajo investigativo y de inteligencia se logra bajo la utilización de técnicas avanzadas de investigación, mediante la utilización de agentes encubiertos e interceptación de líneas telefónicas. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que la Policía ha desarticulado tres bandas en lo que va corrido del año. Durante lo transcurrido de este año, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de tres organizaciones dedicadas a este delito. Dos en el municipio de Arauca, las denominadas Los del Malecón y Los Invasores, y la última Los Parceros en el municipio de TAME. Es importante recalcar que la Policía Nacional ha logrado, en el año 2018, 64 capturas por microtráfico, de las cuales 44 se han realizado en flagrancia y 20 por materialización de órdenes de captura. Un dato importante es que de todas estas capturas, 18 corresponden a ciudadanos venezolanos. El acto oficial señaló que en los últimos días se logró la captura de una persona de nacionalidad venezolana en Arauca, capital, que se dedicaba al microtráfico. En los últimos días logramos la captura de un ciudadano venezolano de 26 años de edad en el Parque Caldas de este municipio, quien portaba 33 papeletas de bazuco, avaluadas aproximadamente en 60 mil pesos. Es importante también que tengan presente que la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación judicial CIGIN, ha venido realizando unos allanamientos constantes y permanentes en esta jurisdicción. Hemos realizado 21 diligencias de allanamiento y registro que han dado muy buenos resultados. Tenemos en total la incautación de 6 kilos de sustancias psicoactivas en el departamento. La Policía Nacional continúa trabajando de la mano con la comunidad para dar estos importantes resultados y lo más importante, evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo objeto de estas bandas dedicadas al tráfico, comercialización y porte de estupefacientes que tanto mal le hacen a la sociedad araucana. La banda que fue capturada en el municipio de Tame se dedicaba a la venta de sustancias psicoactivas cerca de los colegios. Básicamente, esta banda lo que hacía era vender esta sustancia en sitios aledaños a los colegios, en sitios de bastante afluencia y en algunas oportunidades también las vendían esta sustancia a domicilio. Los informes de inteligencia siguen las investigaciones para identificar a los departamentos de donde procede esta droga. Nosotros en estos momentos, a través de los trabajos de investigación que hemos venido realizando, estamos tratando de establecer cuáles son los sitios del país de donde provienen estas sustancias estupefacientes. Muy probablemente puede que lleguen del sur del país, donde existe una gran producción de estas drogas. La Fiscalía General de la Nación emitió las órdenes de captura para los integrantes de esta banda. Bueno, este es un trabajo investigativo. Se emitieron unas órdenes de captura, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, y como lo dije anteriormente, a través de la utilización de agentes en cubierta que simulaban la compra de estos estupefacientes y a través de la interceptación de líneas telefónicas que nos permitieron dar con certeza los elementos materiales de prueba para poder emitir estas órdenes. Para las autoridades, sorprende las cifras de las personas de nacionalidad venezolana que son capturadas. Ha venido un incremento, como lo dije anteriormente, de las 64 capturas por tráfico, comercialización y porte de estupefacientes. 18 corresponden a ciudadanos venezolanos. Muy seguramente puede estar, obviamente, esta migración irregular de ciudadanos venezolanos en el departamento ha incidido para que algunos de ellos se dediquen a actividades ilegales. Comerciantes y comunidades exigen más presencia de la policía en el centro de la ciudad. La Policía Nacional, en coordinación con las demás autoridades, ha venido haciendo presencia en los sitios más neurálgicos del departamento y más específicamente aquí en el municipio de Arauca. Estamos haciendo unos planes focalizados para evitar que hechos delictivos se presenten y afecten a los araucanos. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.